En el centro del casco urbano del municipio de Malauré, un sujeto de 47 años de edad, oriundo de Arauca, quien era requerido por el delito de extorsión, fue capturado. El trabajo de inteligencia militar permitió establecer que el individuo realizaba extorsiones vía telefónica a diferentes víctimas, entre ellos comerciantes y ganaderos, a quienes se les cobraba suma que alcanzaban los 4 millones de pesos. Así mismo intimidaba a las víctimas, amenazándolas no solo su integridad, sino la de sus familiares, obligándolos a desplazarse a otros lugares si no cumplían con sus exigencias. Con la prueba establecida, la Fiscalía Especializada Número 1 emitió orden de captura contra el hombre quien se desempeñaba como administrador en una finca de una de las víctimas, ubicada en la zona rural del municipio de Malauré, Cesar. El capturado, Omar Paez Berejel, fue trasladado a la capital del Cesar, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En el marco de la campaña, yo no pago, yo denuncio, la Primera División del Ejército Nacional recuerda a la población civil que pueden informar sobre cualquier tipo de extorsión o secuestro en la línea gratuita Nacional 147.